Oye, esta es la penúltima canción Salen querer, salen chocos Elefante de los ciegos Lo pueden ver en Facebook Porque es SoundCloud Pueden agregarnos al Messenger A Isecu también Salen querer, salen chocos Don't go down, don't go down You better go down, I don't go down Don't go down, don't go down You better go down, you gotta go No hay lugar donde se mecha Yo te encuentro donde la gente Puseo en la oscuridad Después que mi no me haces más Que yo, pero para cruzar mi tierra Ella cambia de color como cambia se cana Puseo en la oscuridad Puseo en la oscuridad Y no me haces más Hemos un señor Porque es SoundCloud Y no me haces más No hay lugar donde la gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!